Hijo, no lo voy a hacer, hijo, ni para acá. Señorita, señorita, a ver, ahorita, a ver, oríllate, ahorita vemos qué le pasó a tu carro, porque me lastimaste mi espejo. Mira, mira, mira cómo está mi espejo, velo, velo y ve cómo estás tú, ve cómo estás tú. Señorita, discúlpeme, o sea, perdóneme, discúlpeme, pero perdóneme, usted... Ok, a ver, a ver, a ver, a ver, oríllese, pues, por eso, acomódate, acomódate, pues, acomódate, acomódate y ahorita platicamos. Mírala. Ay, híjole. Eh, señorita, no, no, no sea conflictiva, mire. No, espérame, señorita, a ver, espérame, cálmese. No, no va a parar mi coche. Por eso, oríllese, 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 ahorita lo platicamos. Mírala, usted no está en condiciones como para estar, decirme, híjole, cómo lo explico. No, que no está en condiciones. Señorita, señorita, ya llame a la patrulla, ahorita viene y usted va a tener muchos problemas. O, a ver, está bien, a ver, pues, yo pago mi espejo, está bien, yo lo pago, retírese. Señor. Discúlpeme, discúlpeme, pero perdóneme, señorita. Eh, usted, usted... No, ¿por qué voy a salir? No, a ver, no, no, por seguro, no. Señorita, 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 usted viene mal, entiéndame, señorita, señorita. ¿Qué, no ve? Mire cómo está, hasta acá, mire, que está acá, llega, no, no, nomás con su puro aliento y ya se me está alcoholizando, ¿sabe qué? ¿Sabe qué ya me está haciendo usted enojar? Retírese, retírese, porque ahorita va a venir la policía de... Retírese, de una vez le estoy diciendo. ¿Qué le voy a...? Mire, no está viendo cómo me dejó mi espejo y quise cómo estará mi salpicadera. Por respeto a usted, que es una señorita, no me bajo a reclamarle ni nada. Está bien, yo pago mi golpe, ya retírese. Ya retírese, señorita. ¿Cómo me voy a pelear con usted, señorita? Entienda, ¿cómo me voy a pelear? Usted es una dama, compórtese como tal. Hágale honor a que usted es una dama, tranquila. Pues háblele a quien quiera, pero usted compórtese, compórtese como una señorita, compórtese como una joven, como una adolescente. Ustedes, ¿cuántos años tendrá? ¿13 y ya alcoholizada? De veras, esta juventud. Y mire, y viene con su disque novio. ¡Joder! Híjole, sí, mire, este es... No, este está peor. Este está peor, mire. Jóvenes, retí... Ya, bueno, avanzámonos, ya pasa esta cañón. ¡Ajá!